Sigo casando con el mismo hambre que ayer Buscando facturar más de un millón al mes Pa' que la mamá no se preocupe por pasar hambre Ni sus hijos, ni los nietos, ni su bisnieto también Ya te lo dije, tenemos hambre, por eso mi labo le gigante Ahora si bless, antes no era nadie Levere, me va a quedar chico, necesito uno más grande Si es de dinero, mejor mi parce, decimo orfebre, pulio el diamante Pidió la nota y al toque le llegó el delivery Tú eres trap y corres más rápido que Ribery Yo en el traga embeteo la yola en el mes Soy un soldado marino, acá asesinamos iraquí Un gol de barra pa' ti, decime quién cocina like me Bitch, you wanna' me De tanto buscarme el oro, me siento un minero Bolsa de carbón, la transformo en dinero Jefes hay mucho y yo jefe, no soy ni empero Líder hay poco, esa nuestra diferencia, lo entendieron Hago bradearte en un lienzo, decime Donatello Esto pega más duro que el cucumelo Sigo cazando con el mismo hambre que ayer Buscando facturar más de un millón al mes Pa' que la mamá no se preocupe por pasar hambre Ni sus hijos, ni los nietos, ni su bisnieto también Baje de la nave, soy depredador Veo a los fecha, visión de calor Son mis presas, colisión de cráñol Le doy la paliza y llevo trofeo Esta barra, soy como insecticida Mato cucarachas, soy un homicida Música a la hora, la escucho vacía Juegan a pegarse, que es porquería Prrrrrrrra Los mato en el Biggly, jugando al Warzone Busco al Bounty, salgo a cazarlo Menado un minuto, termino el contrato Escucho su mierda, no veo factos Mi barra calibre, de alto impacto Vuelve del gula, otra piel sumamos En mis manos poderes, me creo tarno Muero en batalla, no hay que espantarlo Sigo cazando con el mismo hambre que ayer Buscando facturar más de un millón al mes Pa' que la mamá no se preocupe por pasar hambre Ni sus hijos, ni los nietos, ni su bisnieto también Música a la hora, la Gracias por ver el video.